En muchas provincias españolas se ha comenzado una campaña de recogida de alimentos con motivo de la próxima beatificación de Álvaro del Portillo. La recogida se está efectuando en lugares muy distintos como centros comerciales en Galicia, farmacias de Jaén o colegios de Sevilla y Madrid. Recordando a don Álvaro del Portillo, que era muy generoso con todo el mundo, pues se ha decidido desde el colegio hacer una recogida de alimentos para enseñar a los niños, también explicarles cómo era don Álvaro y explicarles que hay personas muy necesitadas en el mundo que necesitan que compartamos con ellos los alimentos. Hay que darle las gracias al colegio. Aquí estamos recogiendo todos los alimentos que han traído los niños. Queremos llegar a por lo menos una tonelada, que casi hemos llegado ya, para llevarlo a Cáritas de la Parroquia de las Tablas y al Banco de Alimentos. Lo que solemos hacer es campañas. Siempre contamos con la generosidad de las familias vecinas, de los colegios que están alrededor de la parroquia y de muchas personas que son muy generosas y que gracias a ellos podemos tener recursos para luego poder atender a estas familias. Se están recogiendo alimentos incluso en la universidad. La beatificación es algo muy importante a nivel mundial y a nosotros nos pilla muy cerca porque justo don Álvaro fue gran canciller de la Universidad de Navarra. Por eso hemos querido unirnos a esta recogida de alimentos con puntos de recogida en todas las entradas de todas las facultades. Con esta iniciativa los más pequeños son los más entusiastas. ¡Viva la Cáritas de la Universidad de México!